El manejo de la lechuga es complejo en cuanto a lo que se refiere a plagas, enfermedades y desórdenes abióticos, debemos de ser muy cuidadosos, hay que recordar que cualquier cosa que llegue a dañar, generar una mancha o la presencia de un insecto en el interior o sobre las hojas va a causar un rechazo por parte del consumidor, su textura, su suculencia, su sabor dulce la hace objeto del ataque de muchos insectos, particularmente larvas lepidópteros, gusanos, los gusanos que suelen atacar la lechuga principalmente son gusanos como el soldado, el falso medidor, la copitarsia, también podemos encontrar ataques en algunas épocas del año por chinchelibus y definitivamente una de las plagas más perniciosas para el cultivo, los áfidos, los pulgones. Tenemos que tener cuidado de que siempre la lechuga esté limpia, porque los insectos se pueden introducir en el interior o si tenemos un problema con enfermedades o con otro tipo de mal manejo que se nos generen pudriciones va a afectar la apariencia general del producto. Si no tenemos el cuidado suficiente, la más leve contaminación puede hacer que el cultivo no sea susceptible de ser enviado al mercado. Entonces podemos ver por ejemplo en este caso, aquí tenemos una mancha que se genera, le llamamos mancha café y se debe al calor de la temporada. Si no es causado por un insecto, no es causado por una enfermedad, sin embargo que genera una mancha que después va a ser percibida por el consumidor como un defecto en el producto. ¡Gracias!